Se fue sin decir adiós, todo se terminó En mi pecho ya no cabe más dolor Se fue sin decir adiós, todo se terminó En mi pecho ya no cabe más dolor Y hoy tratando de olvidar, he vuelto a recordar Cada mañana nace el viento al despertar Cierro mis ojos, pues en cada lágrima Se refleja en el dolor Que me dejaste al partir Y hoy tengo que vivir tan solo por vivir Cierro mis ojos, pues en cada lágrima Pues en cada lágrima se refleja el dolor Que me dejaste al partir Y hoy tengo que vivir tan solo por vivir Cierro mis ojos, pues en cada lágrima Que refleja el dolor Que me dejaste al partir Y hoy tengo que vivir tan solo por vivir Por vivir Por vivir Por vivir